Bienvenidos amigos que tal, gustazo, este video va a ser algo corto Mi pareja de ingleses ya tuvo su primer pichón, el primer huevo ya acaba de reventar Ahí está el chiquitín A ver que fue que bien Acá está Ahí está El primero de los cuatro, se adelantó tres días porque tenía que nacer para el 29 No, dos días se adelantó Pero ahí está, todo hermoso, acaba de nacer hoy día Bueno, estoy feliz porque es la primera vez que creo ingleses y ya me dio buenos resultados Su primer huevito, o su primer pichón nacido Bueno, eso sería todo Espero les guste el video corto nomás para que iba a mostrar su primer pichón de mi pareja de ingleses Acá los más pericos Acá los pericos a la voladera Todos ahí Ya he retirado los pichones de acá He dejado solamente al azul doble moño con la hembra calamaría Este es el celestial con su hembrita Que todavía no lleva buenos términos, se siguen peleando, pero está bien, eso es bueno El verde y gris Y mi pareja de arcoíris con full boy Bueno, acá parece que la hembra otra vez quiere entrar al nido Capaz ya quedará con el macho Bueno, eso sería todo Espero que les guste Dejen su like Comparta Y hacer un pulso de video Hasta luego